La Bicentenaria Entrevistas a personajes destacados de la actualidad nacional en el Perú La Bicentenaria, solo aquí, por mano alzada En el programa de hoy tenemos a Ayesha Dávila, activista del colectivo Madres en Acción que nos contará cómo va el tema del enfoque de género en la educación Ayesha, cuéntanos cómo nace Madre en Acción ¿Y por qué? Madres en Acción nace en respuesta a la demanda prácticamente que hace el colectivo Padres en Acción que se irrogan la representatividad de todas las madres y padres de familia del país diciendo que ellos rechazan esta propuesta inconstitucional del enfoque igual a la de género entonces así es como se forman Madres en Acción ¿Por qué Madres? Porque queremos reivindicarnos nosotras como madres, como mujeres para poder pues hacer escuchar nuestra voz uno y lo otro para también tener visibilidad nuestras voces muchas veces son acalladas, son silenciadas entonces necesitamos eso, que las madres también salgamos a defender y bueno esto, la educación en igualdad Claro, en un país donde un gran porcentaje de madres son madres solteras y hay cantidad de padres ausentes que no van a las apafas Claro, y no sé por qué apafas cuando la mayoría de la... o la presencia mayoritaria es de madres o sea, amafas Sí, ahora se llaman amapafas creo Para ser más equitativa la cosa, pero en realidad creo que la presencia masculina es muy escasa en las escuelas entonces justamente por eso, necesitamos la presencia de las madres y visibilizar las voces de las madres por eso es que surgen Madres en Acción ¿no? y más que nada para defender el enfoque igualdad de género en la educación porque el país lo pide a gritos estamos en una época, este año ya tenemos 42 feminicidios, es el día de hoy y es terrible este escenario Claro, a las mujeres se están matando mientras este grupo antiderecho está intentando obstaculizar que niños y niñas puedan crecer con esta herramienta para la igualdad que es la perspectiva de género Claro, y bueno, más allá, la verdad es que sí, sería una herramienta muy potente para de alguna forma poder lidiar con los feminicidios, poder lidiar con la violencia machista que todos los días cobra vidas y todos los días acosa, viola, quema, mata a mujeres también es favorable y beneficioso para los niños, ¿no? los hombres porque van a poder crecer en libertad de poder ejercer sus propios usos, sus propios placeres sus propias habilidades sin ser estigmatizados, ¿no? Entonces, me parece a mí que es una propuesta bastante fuerte, bastante intensa que va a favorecer a la sociedad en general, ¿no? Claro, las mujeres vamos a poder vivir de repente más tranquilas pero también va a beneficiar a los hombres que son estigmatizados, ¿no? y de alguna manera va a ayudar a que se quite de la cabeza esta idea de que lo femenino es malo porque creo que nace todo allí, ¿no? Cuando un hombre realiza alguna actividad femenina, entre comillas ah, la niñita, el mariquita, entonces lo relacionan con lo femenino y lo femenino es lo débil, lo malo, lo negativo y quizás, si lo pensamos, esa idea que se va generando en los pequeños es la que de alguna manera impulsa, cuando son adultos la intención de ser el macho, ¿no? opresor, ¿no? Yo no soy mujer y rechaza todo lo femenino todo lo que tenga que ver con las mujeres y quizás por eso las matan, por eso las acosan por eso quieren imponerse sobre nosotras, ¿no? Entonces, me parece que hay que trabajar mucho en eso hay que pensar mucho lo que se está haciendo y lidiar con este grupo pues que de repente sabe de qué se trata pero sus intereses los empujan a seguir aplastando los derechos de las personas ¿Y cómo va el proceso ahora en el poder judicial? Estamos esperando el cuarto voto favorable bueno, se está esperando ahora el voto del juez Omar Toledo le han dado legalmente 10 días que ya se vencieron y bueno, seguimos a la espera vamos a pronunciarnos, a ver de alguna manera que responda con más celeridad a este proceso que lo necesita, lo amerita porque esa es una demanda totalmente nefasta ¿no? que aplasta los derechos y es mentirosa, es falsa, ¿no? porque dice que es inconstitucional que se está vulnerando el derecho de los padres y las madres de familia de educar como ellos creen a sus hijos pero si los hombres que son de nuestra generación han sido criados por las madres y padres de familia definitivamente no han hecho un buen trabajo, ¿no? Claro, aparte que hay un deber del Estado de trabajar con estos temas, ¿no? o sea, si tus padres pueden ser homofóbicos pueden ser machistas, pueden ser racistas pueden ser clasistas y justamente el Estado interviene para que la educación pública la educación de todos no sea ni machista, ni homofóbica y si tiene esa obligación Exactamente, claro porque la prioridad del Estado es el bienestar de la sociedad ¿no? Entonces, lamentablemente ningún padre o madre tiene derecho de educar bajo esos parámetros a sus hijos ¿no? con machismo, discriminación entonces no se puede hacer eso se supone que apuntamos a una sociedad más libre, más tolerante, más inclusiva no se puede permitir que madres y padres sigan educando a sus hijos o sus hijas bajo esas tendencias Por lo menos los colegios no deberían permitirlo ¿no? O sea, los colegios deben ser espacios libres de discriminación de violencia Justo hemos visto hace poco un hecho trágico en Villa Salvador en un colegio donde un chico mató a otro y es justamente por eso que se hace necesario la intervención del Estado la intervención del Estado con perspectiva de género porque una intervención del Estado sin perspectiva de género es más de lo mismo entonces se necesita urgente esta medida El 8 de marzo fue la última audiencia Pasaron 10 días legales o sea que Omar Toledo debió pronunciarse el 18 de marzo y hasta ahora no se pronuncia ¿Qué estará esperando? No conocemos la resolución no lo sé la verdad supongo que no toma mucho tiempo poder darse cuenta de que esa demanda no tiene ni pies ni cabeza y que es más ¿no? es una demanda que aplasta remete contra los derechos y muchas cosas que ahí se mencionan son falsas y lo más trágico es que dentro de esa demanda uno de los puntos dice que se quiere proteger porque se está vulnerando los derechos de las escuelas privadas ¿no? a ejercer sus principios uno y lo otro es a seguir implementando su educación diferenciada entonces yo leo educación diferenciada y lo único que pienso es a esta gente lo único que quiere es que la brecha de la educación se siga abriendo más ¿no? que las diferencias sean cada vez más grandes y bueno pues como es gente que tiene dinero pues va a seguir de repente con la intención de aplastarnos a los demás ¿no? al resto hablando de aplastarlas vi en el plantón que hicieron frente al Palacio de Justicia que ustedes eran poquitas y alrededor había mucha gente intentando aplastarlas literalmente sí, sí que en realidad el espacio era bastante amplio llegaron más compañeras más colectivas pero estos hombres nos rodearon así literalmente nos rodearon nos golpearon tengo todavía los moretones de las patadas que nos dieron porque nos agarraron a patadas tuvimos que usar todo un cerco de un principio de mujeres pero como no se nos acercaban tanto entonces el acoso era demasiado cogimos las banderolas que teníamos y empezamos a acercarnos pero igual como estaban las banderolas se aprovecharon para patearnos entonces es increíble porque ellos usan este discurso de valores hablan de valores y no y tenían sus pinchas tenían sus pinchas de Dios te ama pateándolas a ustedes con sus gorras sus pinchas de Dios te ama Cristo te ama Dios es amor y nos pateaban nos insultaban nos empujaban y bueno nosotros éramos jóvenes pero también habían madres que eran mayores y increíble que aún así todos eran hombres todos los que nos rodearon todos eran hombres ejerciendo su machismo definitivamente ¿y la policía? la policía se mantuvo todo el tiempo inerte es más cuando le fuimos a pedir ayuda la respuesta de la policía fue no nosotros somos imparciales ¿cómo vas a ser imparcial frente a un hecho de violencia? no puedes tú puedes ser imparcial frente a lo que creas que es el enfoque igualdad de género o lo que te han hecho creer ya pero frente a hechos de violencia como policía que dejes garantizar la seguridad ciudadana es imposible ¿no? entonces también nos hemos sumado a una carta al Ministerio del Interior para que hagan las investigaciones correspondientes y bueno de alguna manera se sepa quiénes han estado ese día qué oficiales han estado ese día y respondan porque no es posible que nos dejen así sin garantías y que permitan que nos violenten en el mismo día de la mujer imposible que nos dejen